Para instalar Material UI es muy sencillo, dentro de la página material-ui.com que igual dejo el link en la descripción del video, viene como iniciar, viene un comando para hacerlo con npm install que es arroba material-ui diagonal core, voy a copiar y pegar en terminal y ya hemos agregado Material UI en su versión 4.2.1, el siguiente paso es agregar el link de la fuente que utiliza Material UI por default, yo lo voy a copiar que es la roboto font y la voy a pegar dentro de mi carpeta public en el index.html y aquí he pegado el link de roboto, después para su uso es muy sencillo, solamente es importar los componentes ya sea un botón, un panel, un grid, muy similar a como funciona Booster, lo iremos viendo conforme va avanzando el curso, para probarlo me voy a ir a mi pages home que tengo un functional component y voy a importar para un demo sencillo voy a importar container desde arroba material-ui diagonal core y el div lo voy a reemplazar por container, la diferencia ahora es que existe un ligero o muy breve padding dentro de home y su componente padre, ya que container funciona de la misma manera como el container de bootstrap lo hace, si lo hago más grande notarás que el padding crece, este estilo ya viene definido de Material UI, y si yo inspecciono este contenedor viene la clase que le inyecta a la librería y adicional sus estilos, esto nos va a salvar mucho tiempo, ahora voy a agregar typography, que es como si estuviésemos utilizando un label de html nativo y voy a cambiar el texto home que está completamente solo por typography, y listo, actualizamos y lo que ha cambiado aquí es que la fuente ha cambiado a ser roboto, ya no es la fuente que viene por default, existe una propiedad de typography que se llama variant, si tú le das h1 se rendería en realidad un h1 de html nativo, y así puedes seguir jugando con el variant de typography, y listo, Material UI ya está instalado exitosamente en nuestro proyecto.